Ya tú ves, mi tumba y otra vez Ya tú ves, mi tumba y otra vez Con un cariño sincero vuelvo de nuevo Cantando con mi tumba, hoy ya es tradición Siguiendo la melodía, expresando lo que siento en mi canción Ya tú ves, mi tumba y otra vez Ya tú ves, mi tumba y otra vez Ven a bailarlo conmigo, olvida las penas Apártate de lo malo y de los problemas No hay tiempo, no te resistas Escucha mi tumba y todo que te llevará Ya tú ves, mi tumba y otra vez Oye bien, de nuevo con mi tumba Con sabor a melal Ya tú ves, mi tumba y otra vez Para encender el ambiente mamá Mi tumba y otro otra vez Pa' todos los que querían mi melodía escucha Con mi cariño sincero Traigo rumba de la buena, traigo rumba del solar Traigo rumba de la buena, traigo rumba Traigo rumba de la buena, traigo rumba de la buena, traigo rumba del solar Traigo rumba de la buena, traigo rumba Traigo rumba de la buena, traigo rumba y amanece Que no se pare la rumba y se elcojo con un diente Está gozando María y está bailando Vicente